Comunidades. Valencia Estado Carabobo. Parroquia San Blas, caso atendido en la acera del Liceo Martín J. Sanabria. Las ramas del árbol, partió el Arbidal. Se reinstaló y reemplazó la fotocelda que explotó con el choque de líneas. La señora María Delgado, vocera de la UBH, atendiendo el caso. Con información de Yónico Tufo. Radio Web Informativa. Venezuela.